Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, reconoce que hubo errores durante la visita de Donald Trump a nuestro país y dice que sí volvería a invitarlo a México. Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, asegura que el vandalismo ante el gasolinazo ya fue superado por manifestaciones pacíficas. La Confederación Patronal de la República Mexicana advierte que es necesario ampliar el acuerdo para fortalecer la economía familiar ante el difícil panorama económico y prevé posibles despidos injustificados durante el mes de marzo. Secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, afirma que mantener el subsidio a las gasolinas era insostenible para México y calificó como tardía la decisión de retirar los subsidios. Instituto Nacional de Migración acepta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sobrecupo en la Estación Migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.